Le doy la palabra. Grandioso, Cristian. Muchísimas gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Agradecemos su puntual asistencia. Y como bien comenta Cristian, los contenidos que tenemos preparados el día de hoy es para que puedan seguir potencializando estas ventas y que conozcan mejor que nadie ustedes el producto que Microsoft trae para nuestros clientes. Hablemos de un catálogo de consumo, hablemos de un catálogo comercial. Esto y muchos otros temas vamos a estar revisando en la sesión del día de hoy. Recuerden que todas sus preguntas son bienvenidas, así que si en algún momento tienen alguna consulta, pueden escribir esta pregunta en el chat. Y al finalizar, tenemos un espacio de preguntas y respuestas, donde con mi estimado Cristian vamos a retomar cada una de ellas o la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿OK? Bien, entonces vamos a dar inicio con la sesión que tenemos para ustedes el día de hoy. Como yo les mencionaba, estaremos en esta primera sesión, también como mencionaba mi estimado Cristian, de Office Academy. El entrenamiento de hoy es un entrenamiento comercial. Permítanme presentarme. Mi nombre es Francisco Hernández. Soy local trainer on behalf of Microsoft. Y, bueno, el día de hoy los voy a acompañar en esta primera y segunda sesión. ¿Qué temas vamos a estar revisando en esta charla? En primer lugar, conoceremos todo el portafolio de consumo y comercial que nos ofrece Office 2021. Office 2021 también trae algunas novedades. Es importante que las podamos revisar, porque a partir de estas novedades podemos hacer muchas demos para potencializar las ventas con nuestros clientes. Vamos a conocer los productos de manera general, un resumen de lo que ofrece Office 2021 de consumo y comercial. Por otro lado, también vamos a platicar acerca de las soluciones que tenemos por medio de una suscripción que es Microsoft 365. Vamos a conocer este portafolio de consumo, este portafolio comercial, en qué se diferencia Microsoft 365 de Office 2021, qué valores agregados encontramos. Y, por último, es todo lo que puede conseguir nuestro cliente con Microsoft 365. Vamos a platicar también de una comparación de estas licencias de consumo, de estas licencias comerciales. Les vamos a dejar unos tips de productividad que pueden realizar ustedes dentro de Microsoft List, una aplicación que también viene incluida. Y hablaremos de unos tips de accesibilidad que también tenemos disponibles en Windows 11 Pro. ¿De acuerdo? Por último, los vamos a invitar, por favor, les pido que no se retiren de la sesión, que permanezcan con nosotros hasta el final, porque les vamos a compartir buenas noticias por parte de la plataforma de ExpertZone, donde ustedes se pueden registrar, realizar cursos totalmente gratuitos y, en este caso, recibir una pequeña constancia de acreditación en nombre de Microsoft y en nombre de ExpertZone, que pueden compartir en su perfil de leading, redes sociales o que incluso la pueden imprimir para poder agregar valor a su currículum vitae. Entonces, ya por último tendremos un mensaje de cierre, tendremos más participaciones. Les pedimos que se queden durante toda esta sesión y no se pierdan de nuestros contenidos. Bueno, entonces vamos a dar inicio en lo que encontramos con Office 2021. ¿Qué es Office 2021? Office 2021 está construido a partir de tres aspectos muy importantes. ¿De acuerdo? Esto quiero dejarlo muy en claro. En primer lugar, Office 2021 incluye todas las aplicaciones clásicas que ya conocemos de Ofimática, que son Word, Excel y PowerPoint. ¿De acuerdo? Son estas tres aplicaciones básicas que no pueden faltar dentro de una licencia. Entonces, esta es la primera característica que incluye estas tres aplicaciones clásicas, perdón, por parte de Microsoft. Como número dos, es un licenciamiento a perpetuidad. Todo lo que yo les voy a mostrar ahorita de Office 2021 es por medio de una compra única. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestro cliente no necesita estar pagando una suscripción mensual o una suscripción anual. Con un pago único es suficiente para que nuestro cliente tenga de manera perpetua cualquiera de las ediciones que vamos a ver de Office 2021, ya sea de consumo o ya sea comercial. Y la tercera característica muy importante a tener en cuenta de Office 2021 es que es un licenciamiento por dispositivo. ¿A qué nos referimos con esto? Que Office 2021 es una licencia que se instala en un solo equipo y que se puede ocupar con múltiples usuarios, pero en un mismo dispositivo. Así que, ¿para qué clientes podría ser muy útil este tipo de licenciamiento? Vamos a conocerlo más adelante. Solo tengan presente estas tres características, ¿ok? Como número uno, incluye las aplicaciones clásicas que ya conocemos por Excel y PowerPoint. Número dos, es un licenciamiento que permite a nuestro cliente realizar solo un único pago. Es a perpetuidad. Y como número tres, se ocupa por, es para un solo dispositivo que podrían ocupar quizá más usuarios, pero solamente es por un dispositivo. Y bien, vayamos a conocer entonces las soluciones que tenemos en el portafolio de consumo para nuestros clientes y que ustedes pueden aprovechar y obtener mucho potencial de ellas. En primer lugar, encontramos en el portafolio de consumo Office Hogar y Estudiante. Por aquí voy a hacer uso de mi puntero para irlos guiando. En la pantalla, en Office Hogar y Estudiante, como bien les mencionaba, vamos a encontrar las tres aplicaciones clásicas por parte de Microsoft. Encontramos a Word, a Excel y a PowerPoint, ¿de acuerdo? Las vamos a encontrar con sus últimas actualizaciones hasta el momento, ¿de acuerdo? Otro punto muy importante cuando un cliente adquiere este producto que está en el portafolio de consumo, es que lo puede utilizar en una PC. Hablamos de un dispositivo PC con Windows 11 o en este caso una Mac con Windows 11. En nuestros clientes pueden utilizar nuestras aplicaciones de Ofimática sin mayor problema. No hay necesidad de estar conectados a Internet para poder trabajar con estos aplicativos. Sin embargo, es importante que eventualmente pueda conectarlas a Internet. ¿Por qué? Por cuestión de actualizaciones y parches de seguridad. Ahora, este tipo de licenciamiento, Office, Hogar y Estudiante, es importante mencionar que incluye un soporte técnico. Este soporte técnico, ¿qué considera? Como número uno, quizá detalles en el proceso de instalación, algún problema de instalación en el dispositivo del cliente. Otro punto muy importante es quizá algún posible error dentro de un aplicativo o alguna configuración adicional. Este soporte técnico, ¿a partir de qué fecha empieza a contar? Porque nos han preguntado, oye, iniciaría una vez que lo compra o cuando lo instala. Ok, imaginemos lo siguiente. Nuestro cliente compró una licencia el día número uno, pero la instaló hasta el día número 10. Bueno, a partir de que lo instaló, es decir, el número 10, es cuando comienza a correr este soporte técnico 24-7, que lo puede encontrar si bien vía telefónica o lo puede encontrar también a través de un chat. Ahora, pasando estos 60 días, el cliente cuenta con un soporte, pero este soporte son ciertas preguntas que ya están automatizadas o las preguntas más frecuentes. O puede entrar a ciertos paneles que tenemos donde encontramos dudas de muchos clientes con soluciones por parte de Microsoft. Ahora, otro también punto muy importante que les quiero mencionar es que estos aplicativos disponibles en Hogar y Estudiante, perdón 2021 son compatibles con Microsoft Teams, sobre todo para ese sector. O portafolio de consumo, si nuestro cliente es un estudiante, puede ser nivel secundaria, bachillerato, carrera, incluso. Bueno, no tendría problema si las reuniones o las clases son dentro de Microsoft Teams. Podría compartir quizá pantalla de PowerPoint, podría compartir pantalla del aplicativo de Excel o pantalla también del documento de Word. Ahorita vamos a conocer más a detalle qué características tienen estas aplicaciones clásicas. Ok, y bien, esto es en resumen lo más importante que encontramos con el portafolio de consumo. Pasemos a conocer ahora la oferta comercial que tenemos también con Office 2021. Y es que aquí vamos a encontrar dos ediciones. Vamos a encontrar en primer lugar Hogar y Empresas y vamos a encontrar a Profesional. Van a tener similitudes, pero también vamos a encontrar diferencias. ¿Cuál es la primer similitud en estos dos tipos de licenciamiento? Que incorporan también la versión, la aplicación, perdón, de Word, Excel y PowerPoint en su versión, ojo, clásica. Entonces, aquí encontramos un punto similar en ambas. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar? Hogar y Empresas está más inclinada o ofertada para nuestros clientes que a lo mejor necesitan realizar ciertos informes, trabajos personales, ensayos, les gusta redactar, pero que de momento no requieren de otras soluciones empresariales. Entonces, Hogar y Empresas sería una muy buena opción para estos clientes que realizan ciertas actividades que requieren de los aplicativos como Word, Excel y PowerPoint, pero hasta ahí. Adicional, incorporamos el correo electrónico que es Outlook para que pueda gestionar sus correos, sus mails, su calendario, etcétera. Por otro lado, a diferencia de Hogar y Empresas, perdón, Profesional 2021 está enfocado a personas que necesitan herramientas de productividad para un sector laboral o también dentro de un sector de casa, pero que requieran otros aplicativos de gestión. Hablamos puntualmente de Access y de Publisher. ¿Qué encontramos en estos dos aplicativos? Mucha atención porque esto es un dato muy importante. Access y Publisher son dos aplicaciones que si bien están dentro de Profesional 2021, no podemos ejecutar dentro de una Mac o un dispositivo con un sistema operativo iOS. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Hogar y Empresas es compatible para una PC o para una Mac porque estamos utilizando Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Sin embargo, Profesional, al incorporar estos dos aplicativos, no podríamos utilizar en una Mac. Por lo tanto, solo estaría disponible para una PC. ¿Y qué es Access? Access es una plataforma que nos permite generar y gestionar grandes bases de datos. No sé si les ha pasado que a veces en un Excel, si el Excel pesa más de 5 gigas, comienza a ponerse un poquito lenta la hoja de cálculo o los libros. No es porque la aplicación no funcione, sino que son hojas de cálculo que permiten gestionar flujos grandes de información, pero hay otra alternativa para gestionar flujos aún más grandes de los que tenemos en Excel. Y justamente es Access donde podemos gestionar grandes bases de datos, recopilar data a lo mejor de ciertos formularios, encuestas, etcétera. Y tenemos una mayor gestión y más herramientas de productividad disponibles. Por otro lado, encontramos a Publisher, que es una herramienta que permite que nuestros clientes, o en este caso también algunas pymes, puedan tener ciertas plantillas preconfiguradas para poder dar difusión y conocimiento de su negocio con los clientes. Hablemos de plantillas como pueden ser ciertos trípticos, las carátulas para ciertos CDs, hablamos también de tarjetas de presentación, diseño de currículum hospital ya predeterminados. Entonces, en este aplicativo nuestro cliente puede aportar valor a su negocio. Por esa razón, es que se ofrece en la edición de Profesional o Professional 2021. Ahora, y otra similitud, tienen estas dos ediciones, que ambas, como les mencionaba, incorporan las versiones clásicas de las aplicaciones, y que tienen un soporte técnico durante los primeros 60 días. Recuerden que este soporte es una vez se lleva a cabo la instalación, no cuando el cliente compra el producto. ¿Ok? Y bien, esto es lo que tenemos justamente en el portafolio comercial. Vamos a ver más adelante, peculiarmente, qué puede hacer nuestro cliente y cómo puede encontrar mucho valor con los aplicativos que yo les estoy mencionando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como yo les mencionaba, Office 2021 tuvo actualizaciones. Esto porque recordemos que al día de hoy estamos trabajando en un entorno híbrido, y es importante tener herramientas que contribuyan a la comunicación, que contribuyan a la productividad, y que permitan que sigamos trabajando juntos aún a la distancia. Entonces, lo que encontramos en Office 2021 son actualizaciones para que nuestros clientes puedan seguir avanzando en sus negocios. Y cómo lo encontramos con las novedades puntuales de Office 2021. En primer lugar, hablemos de ciertas mejoras en la accesibilidad y la productividad. Sabemos que hoy más que nunca es importante que nuestro mensaje pueda llegar a todas las personas, y que nuestros usuarios se puedan apropiar de los aplicativos, y no que tengan que adaptarse ellos a un sistema. Entonces, aquí en la productividad y accesibilidad, encontramos cuatro funciones destacadas muy, muy importantes que van a estar disponibles en ya sea PowerPoint, Excel, en el correo electrónico, y en Word. Y son las que están viendo ustedes aquí en pantalla. Vamos a encontrar un lector inmersivo, vamos a encontrar el texto alternativo, la cinta de accesibilidad, y el modo oscuro. Pero vamos a verlo más a detalle. El modo oscuro es un tema que justamente equilibra, o nivela la nitidez y los colores de mi pantalla. Pero ojo, ya no solamente del sistema operativo, también de mi aplicación. Esto por dos casos muy importantes. Número uno, por si mi cliente a lo mejor tiene una discapacidad visual. Y número dos, por si mi cliente tiene fatiga o cansancio visual, y puede apropiarse y hacer uso de estas características para tener una mejor productividad en entornos con mucha luz de fondo. Quizá, y requiera equilibrar los niveles de luz que están dentro de su dispositivo. Esta característica la van a encontrar en Word, en Excel, en PowerPoint, en Outlook, y en OneNote. Es muy fácil configurarlo. Si ustedes van a Word, únicamente seleccionen más opciones, seleccionen mi cuenta, y ahí van a encontrar la opción de cambiar a un modo gris, a un modo oscuro, a un modo multicolor, perdón, o solamente un color en particular, que sería el del aplicativo correspondiente. Por ejemplo, Word es azul, PowerPoint es naranja, Excel es color verde. Tenemos otra configuración, que es el texto alternativo. Esta función es una de mis favoritas para este 2023, porque el texto alternativo genera un texto para una imagen que se va a reproducir con la función de un narrador. Por ejemplo, piensen lo siguiente. Si una imagen dice más que mil palabras, ¿qué dice una imagen para aquellos clientes que no pueden ver? Bueno, justamente es donde entra en acción el texto alternativo, que nos da sugerencias de texto para una imagen, para una gráfica, para una tabulación, por ejemplo. Ahora, imaginen que yo estaría cerrando esta presentación con una imagen de impacto, una imagen de una mamá abrazando a su hija, pero yo no les digo nada, solamente pongo gracias y cierro con esta imagen. ¿Qué pasa con la audiencia que no puede ver? Obviamente van a sentir ansiedad, preocupación, porque todos aplauden, todos están haciendo una ovación, pero ellos no están viendo lo que está pasando. Y más si están en casa, esto puede generar frustración. Por lo tanto, el texto alternativo permite que se reproduzca una breve leyenda de la imagen que estamos mostrando, sobre todo si nuestros clientes utilizan el narrador para visualizar una presentación de PowerPoint. Otra característica importante es la cinta de accesibilidad que prácticamente engloba toda la accesibilidad disponible en Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Y lo que nos permite es comprobar que nuestro documento o nuestra presentación sean accesibles para todas las personas. No solamente abarcamos un área o ciertas discapacidades, estamos abarcando también a todas las personas posibles. Y con esta cinta de accesibilidad puedes revisar que tu presentación tenga texto alternativo, que tu presentación tenga equilibrio en el tono de colores, que sean temas de contraste agradables para la audiencia. Y también la cinta de accesibilidad nos revisa la ortografía, tamaño de texto, entre otras características como el título de la diapositiva, el panel de lectura, cómo se van a leer los textos si es que se utilizaría una función de narrador, entre otras características. Y está disponible también en Word, Excel, PowerPoint y dentro de Outlook. Ahora, el lector inmersivo o inmersive reader. Este producto, esta herramienta es mi favorita dentro de Word. Cuando quiero hacer la lectura de un documento en inglés. ¿Por qué? Porque esta herramienta permite que nuestro cliente tenga configuraciones en el aplicativo para que pueda él o ella, en este caso, dividir el texto por sílabas, hacer más ancho o más corto el modo de lectura, pueda cambiar el fondo de lectura para que, bueno, tenga una vista más atractiva y adicional a ello. Puede tener focos de línea. Con estos focos de línea va a permitir que nuestro cliente, al momento de estar trabajando en un documento en inglés o en otro idioma, lo pueda ir leyendo e incluso reproducir en voz alta. Esta herramienta ayuda mucho en temas de accesibilidad a nuestros clientes que tienen dislexia y que se les complica mucho los procesos de aprendizaje o los procesos de lectura. Pueden traducir más de 60 idiomas utilizando también el apartado de revisar y traducir para combinarlo con el lector inmersivo y contribuir también al aprendizaje o la enseñanza de otro idioma. Pasemos a otro pilar muy importante y es analizar y crear como un profesional. Dentro de Office 2021 encontramos nuevas funciones destacadas como son la función del autoguardado, Inreplay y la librería de contenido enriquecida. Vamos a verlo un poquito más a detalle. ¿El autoguardado de qué trata? El autoguardado, anteriormente, cuando nosotros hacíamos un documento de Word, no sé si les llegó a pasar, que a veces no guardabas el archivo de manera local en tu dispositivo y ya tenías cuatro páginas, cinco páginas, estabas editando y desafortunadamente por cualquier evento extraordinario, llámese un error de conexión, llámese un problema de internet, llámese que se fue la luz, se cerraba. ¿Y qué pasaba? Mi documento se perdía y cuando yo prendía el dispositivo y volvía a ejecutar o en automático me abría el documento, no lo guardaba exactamente donde me quedé. Entonces, para este tipo de detalles y muchos otros, nace la función de autoguardado. El autoguardado o el autosave permite que ustedes activen la función, tengan un respaldo de este documento en la nube, puede ser mediante OneDrive o, en este caso, si es para la empresa, mediante SharePoint Online y lo que genera es una copia del documento para que esté respaldado en la nube. Si llegara a irse la luz, si llegara a haber un problema con mi dispositivo, no pasa nada. Así como yo dejé mi documento, se respalda y puedo encontrar esta copia o incluso verlo en otro dispositivo si es que está en mi cuenta de OneDrive. Ahora, probablemente me pregunten, oye, Francisco, pero Office 2021, ¿me incluye OneDrive? No, no me incluye OneDrive. Solamente OneDrive encuentro un terabyte de almacenamiento en Microsoft 365. Pero puntualmente recordemos que cuando creamos una cuenta por parte de Microsoft, ya sea Outlook, ya sea Hotmail, por ejemplo, nos permite y nos da de manera gratuita 5 gigas de almacenamiento en la nube. Estamos hablando que a veces un documento no pesa siquiera 1 o 2 megas. Entonces, esta función de autoguardado, si es para un uso en el hogar o si es para un uso personal, puede ayudarte a respaldar ciertos documentos que tú consideres clave y que necesitas tener respaldados. Hablemos quizá a lo mejor de un documento personal también. Y esto lo encontramos disponible en Word, en Excel y en PowerPoint. Esta función de autoguardado. Otra que se llama Ink Replay también llega a Office 2021 o reproducción de tinta. Esta característica es muy interesante porque si ustedes están haciendo o nuestros clientes van a trabajar una presentación en el sector educativo o una presentación dentro de su trabajo, oficina, etcétera, con esta función nuestro cliente puede reproducir flujos o ciertos diagramas. Lo que le permite es narrar todo un proceso. ¿Para qué? Para que esto lleve una secuencia, pero sin que el cliente esté haciendo el proceso en ese momento. Lo que hace es generar a lo mejor una configuración de ruta o cómo sería el proceso a seguir, si sería a lo mejor lineal, si sería a lo mejor en otra dirección. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese slide reproduzca estos trazos que ya previamente generó para que mientras él platica y comenta se vaya reproduciendo los trazos. Aquí, por ejemplo, existe un hello, pero puede ser, no lo sé, a lo mejor un diagrama de flujo y se va a ir activando y narrando conforme nuestro cliente vaya avanzando en su teclado o avanzando los slides. Otra característica importante es la librería de contenido. Ahora ya no es necesario que el cliente vaya al navegador para agregar imágenes, para agregar íconos, para agregar pegatinas. Ahora nuestro cliente directamente en PowerPoint puede agregar con esta nueva biblioteca de contenidos nuevos íconos, pegatinas, videos incluso que están libres de uso para sus presentaciones en el sector educativo o en el sector profesional incluso. Y esto lo podemos encontrar no solamente en PowerPoint, también está en Excel, también está en Word y lo encontramos disponible en Outlook. Estas imágenes son de alta calidad. El cliente no necesita a lo mejor mandarlas a un proceso de edición a la web. No, ahora puede utilizarlas directamente y recibir recomendaciones de diseñador por medio de inteligencia artificial para crear un slide en un minuto. Y pasemos a otro pilar muy importante que es trabajar mejor juntos. Aquí hablamos de la colaboración. También dentro de Office 2021 encontramos las menciones, la colaboración en tiempo real, la función de Ketchup y asignar tareas. ¿Esto para qué? Para el trabajo en equipo, para el trabajo híbrido, ya sea en el sector educativo o directamente en el sector profesional. ¿Qué son las menciones? Cuando ustedes están en una red social y quieren que un amigo vea una publicación, ¿qué hacen? Mencionar al amigo o el famoso etiquetar al amigo o a la amiga. Y el típico, ¿no? Si somos o si soy. Bueno, trasladando esto a un sector educativo o un sector laboral, las menciones permiten que nuestros clientes puedan comentar un documento, una presentación, una hoja de cálculo. Esto utilizando el signo de arroba e ingresar un nombre. Lo que sucede aquí es que al mencionar a esta persona va a recibir un correo electrónico con un enlace al comentario donde nosotros los estamos mencionando. Pero para que esto se pueda ejecutar y el cliente pueda interactuar con otra persona en un mismo documento, es importante que ese documento, hoja de cálculo, presentación, estén en la nube. Es decir, dentro de OneDrive para que lo puedan utilizar y trabajar. Esto es muy importante cuando queremos asignar una revisión en un Excel, una revisión en PowerPoint y a veces cuando utilizamos a lo mejor aplicaciones de mensaje, se nos olvida. Se nos olvida justamente lo que habíamos pedido y tenemos que regresar para ver cuál era la indicación. Mejor dejemos que esa conversación se mantenga en Excel, en PowerPoint o dentro de Word. La función de asignar tareas es muy similar a lo que vimos en las menciones. Lo que hace únicamente es en la parte inferior, habilitarnos la casilla de asignar tarea a esta persona. ¿Para qué? Para que tenga un seguimiento y más adelante la persona que la asignó pueda regresar y validar que la tarea fue ejecutada sin problema. Pero recuerden, es importante que esté el documento disponible dentro de OneDrive. Muy bien. Entonces, les comentaba que es importante que para que nuestros clientes puedan interactuar con las tareas, necesitan tener su documento disponible dentro de OneDrive. Ahora, vayamos a la colaboración en tiempo real. La colaboración en tiempo real es muy buena porque ahora lo que evitamos es que el cliente trabaje por partes un documento. ¿Qué sucedía anteriormente? Francisco va a ser la parte A, Cristian va a ser la parte B y Diego va a ser la parte C. Pero Diego no podía trabajar hasta que Francisco le mandara a Cristian la parte que tenían que realizar. Bueno, ahora con la colaboración en tiempo real y siempre y cuando el documento esté en OneDrive, pueden interactuar varios usuarios. Únicamente compartimos el vínculo o compartimos el documento por medio de una URL y muchas personas pueden trabajar en colaboración en un mismo documento de Word, una hoja de cálculo de Excel o una presentación de PowerPoint y ver en momento, ver en vivo qué persona está trabajando, en qué apartado, cómo lo va realizando. Y esta opción, esta nueva modalidad que tenemos en Office 2021, como les mencionaba, nos facilita y nos ahorra tiempos enormes. Créanme, si yo hubiera sabido de esto mientras estudiaba la universidad, me hubiera evitado tantos problemas. A lo mejor me hubiera evitado pelearme con tantos compañeros, a lo mejor terminado tantos equipos porque justo a lo mejor Juanito no mandaba su parte, Diego no mandaba lo que le tocaba. Bueno, ahora con esta colaboración en tiempo real en el sector laboral, podemos potencializar este trabajo colaborativo aún a la distancia. Y bien, tenemos la función de catch up o mientras no estabas, probablemente ustedes pregunten, oye Francisco, en esta función, mientras yo estoy conectado, veo quienes están trabajando, pero ¿qué pasa cuando no estoy conectado? ¿Puedo ver qué es lo que hicieron? Claro que sí lo puedes ver y es con esta herramienta de catch up. Mientras tus compañeros están trabajando, puedes ver cuáles fueron los cambios que realizaron e incluso si hay cambios que no estás de acuerdo que se realizaron en la presentación, puedes regresar a una versión previa porque a lo mejor por accidente, Christian eliminó un fragmento importante del documento de Word. No pasa nada, no hay por qué alarmarse. Buscamos una versión anterior del documento, la recuperamos, la descargamos como una copia, extraemos ese texto y listo. Se acabó el problema, no hay por qué formatear el equipo o regresar a una hora en particular. Todo esto es fácil en cuestión de segundos o minutos con la herramienta de mientras estabas fuera. Y ya aquí, estimados y estimadas, tenemos un resumen de lo que yo les estaba platicando. Esto es un contraste para que vean lo que tenemos disponible. Recuerden que en licencias de consumo para Office 2021 solamente existe hogar y estudiantes, ¿ok? Este tipo de licenciamiento se puede hacer por medio de ESD en cuestión de segundos con nuestro cliente. Y tenemos las licencias comerciales que eran hogar y empresas y profesional 2021. Recuerden, muy importante, profesional a diferencia de hogar y empresas incorpora Access y Publisher. Por lo tanto, profesional solo está disponible para su uso en una PC. De manera resumen, recuerden, son tres aspectos muy importantes y clave en estos productos de Office 2021. El primero, que los tres incorporan las aplicaciones clásicas que conocemos de Microsoft. Como número dos, recuerden que este licenciamiento es un pago único. El cliente paga una sola vez, no tiene por qué volver a pagar. No hay suscripción mensual ni anual. Y como número tres, este tipo de licenciamiento es por dispositivo. Nos han preguntado, oye, Fran, profesional, ¿para qué empresas podría ser ideal? Hablemos de un call center, hablemos de un servicio de atención al cliente, donde se maneja un solo equipo y existen dos o tres turnos. El turno A trabaja en el mismo equipo, el turno B trabaja en el mismo equipo y el turno C trabaja en el mismo equipo. Para ese tipo de casos o de clientes, sería una muy buena opción contar con una licencia a perpetuidad. Ahora, vayamos a conocer.